Bienvenidos a Claves 45 Cuando Estados Unidos de América habla de subir los intereses de préstamo, suele hacer referencias a comunicados que recibe del Federal Reserve Bank, que lo abrevia diciendo The Fed. El Fed es un banco central, y actúa como un regulador de intereses y consejero del gobierno en lo que se refiere a qué dirección debe llevar la economía. Ahora, el banco central americano es el banco de los bancos, pero ¿sabían ustedes que es una entidad 100% privada, compuesta de accionistas de los nueve bancos más grandes de los Estados Unidos de América? ¿Es único en su funcionamiento? ¿Le parece a usted normal que cada país relegue su soberanía económica a un banco central? Hoy en La Clave 45 hablaremos sobre los bancos centrales. Porque las conspiraciones existen. Y bien amigos, gracias amigos y amigas por haber estado ahí, por escucharnos y por seguir aquí. Les habla Geraldine para Clave 45, y les quiero dar las gracias por consistentemente ir subiendo de audiencia y seguir escuchando. E incluso hemos por fin recibido un me gusta. Increíble, pero cierto señores. Le vamos a extender un aplauso figurativo a nuestro amigo Crip, por haber píxel el primero en picar un me gusta en Clave 45. Muchas gracias, muchas gracias, te lo mereces, te lo mereces, gracias, gracias. Aún estamos esperando a ver cuál va a ser el primer comentario que leemos en vivo. Así que por favor, no sean tímidos. Tienen vías de contacto, tienen correo electrónico, página web, tienen Google+, tienen Twitter, tienen Facebook. Bueno, no sé qué más podemos hacer, sacar un anuncio en el periódico a lo mejor. ¿Queda algún periódico que todavía imprime papel? Bien, nuestras vías de contacto. El correo electrónico es laclave45.meo.com Nuestra página web laclave45.wordpress.com Ahí tienen una sección de comentarios si quieren, ahí ponemos un breve sumario de lo que hablamos en cada programa y ponemos todas las fuentes a las que hacemos referencia en este programa. Si nos saltamos alguna fuente, contamos con que usted no lo recuerde para que la pongamos. También tenemos presencia en Google+, en podclave45.com Estamos en Twitter. Cada vez que hacemos el programa nuevo ponemos Twitter. Creo que tenemos cuatro seguidores hoy en día. Es fabuloso. Así que por favor, búsquenos en twitter.com barra laclave45. Y fijo que estamos en Facebook. Ahí nuestros contactos personales han hecho maravillas y tenemos como, no sé, 50 o 100 me gustas. Pero no estamos seguros si todos son familias o por lo menos familia de la familia. Así que por favor, no sean tímidos y búsquenos en Facebook, laclave45.com Y déjenos un mensaje, déjenos saber cómo lo estamos haciendo. Honestamente, no solamente queremos leer sus comentarios al aire, pero también queremos saber si les gusta la dirección que está llevando el programa o si diéramos de cambiar algo. Vamos a enfocarnos más en conspiraciones, aunque sí, siempre estaremos tocando diferentes temas del misterio. Como lo dijimos en uno de los primeros programas, tenemos esta actitud donde nos damos cuenta de que los temas que conllevan al misterio, como por ejemplo la criptodonzología, pues el Bigfoot existe, no existirá, etc. Los ovnis algún día se revelarán y confirmarán lo que muchos de nosotros ya sabemos, que hay vida fuera de este planeta y seguramente la mayor parte es más inteligente que la que hay en este. ¿Habrá vida después de la muerte? También es probable, porque la ciencia cuántica no nos está indicando, solamente que no está demostrado. ¿Hay fantasmas? Seguro que sí. Si hay fantasmones en el parlamento, seguro que hay fantasmas más allá después de la muerte. Pero todos estos temas son relativamente irrelevantes. Algunos tienen más aportaciones a la ciencia que otros. Pero todos estos son más o menos irrelevantes comparados con el tema de quién está detrás de los que nos gobiernan, cómo se rigen las finanzas, qué hay detrás de los cargos públicos, quiénes dirigen las pautas por las que dirigimos nuestra educación, quiénes dirigen la economía. Esos misterios son partes de las conspiraciones, porque cada vez que ocurre algo a puerta cerrada, eso es una conspiración. Cada vez que entidades públicas tienen que negociar o pactar a puertas cerradas y se lo esconden al electorado, a la gente de la calle, eso es una conspiración. Las conspiraciones son muy hermanadas con el secreto. Viven en la oscuridad, necesitan la opacidad, necesitan que no sean vistos por la luz. A veces el que haya conspiraciones tiene buenos resultados. Hay un viejo dicho que es que la primera democracia como la conocemos, la moderna, que sería la República Americana, no existiría si no fuese por el secretismo de sus espías que consiguieron la independencia de Inglaterra. Pero a los que están en el poder, a los que tienen el poder armamentístico, a los que tienen el poder económico, a los que tienen el poder político, eso no se les puede dar ni un ápice de opacidad, de secretismo. Tiene que haber completa transparencia, porque en cuanto se les da un poco de espacio para confabular en las sombras, surgen las conspiraciones. Por tanto, recuerden siempre nuestro lema, las conspiraciones existen. Y vamos a poner un poco de música y empezar con las noticias y después hablaremos de los bancos centrales. Hoy en el apartado de noticias vamos a traer al frente una noticia que se publicó el 26 de enero de 2016. Esta noticia dice que ahora es calculable el tiempo que tarda una conspiración en ser revelada al público. El papel está escrito en inglés y fue escrito por David Robert Grimes de la Universidad de Oxford. El título se llama On the Viability of Conspirational... Excuse me. On the Viability of Conspiratorial Beliefs. O sea, en la tangibilidad, en la posibilidad de que sean reales las creencias conspiranoicas, conspiratorias. Yo he incurrido la molestia de leerme esta disertación. La disertación no está mal hecha. La disertación no es engañosa. El problema que hay y la razón por la que esto es noticia es porque cientos de medios de comunicación expresaron que por fin se había aclarado cuánto tiempo se tarda en hacer un debunking, en hacer una demostración de falsedad de cualquier tipo de conspiración. Lo tomaban como si fuese una palabra mesiánica, como si este papel fuese el final de toda duda sobre cualquier conspiración existente. Bien, voy a intentar aclarárselos a ustedes en el tiempo corto que son lo que dura el segmento de noticias. Este estudiante de la Universidad de Oxford está persiguiendo un doctorado. O sea, que todavía no es doctor. Y ha colaborado con ciertos periódicos irlandeses que supongo que son vamos, de tirada independiente diría yo. Es cierto que publicó un tratado. Es un papel relativamente corto y interesante. Interesante. y su enfoque principalmente ha sido encontrar data y que se basa muy fuertemente sobre la cantidad de gente envuelta en cualquier conspiración. O sea, los peones que la llevan a cabo y después cuánto tarda alguno de ellos en irse de la lengua y a la vez que se va de la lengua cuánto tarda eso en llegar al público para desenmascarar la conspiración. Esta noticia fue publicada en The Guardian, in The Mirror, en Wired, en el Daily Mail, en Popular Science, en Science Alert, en BBC News, Christian Science Monitor, Tech Times, Daily Express, The Independent, Spijol Online, Huffington Post. Vamos, increíble la difusión que tuvo. Y la mayoría de los titulares son que hay una ecuación hecha por un matemático que demuestra que todas las conspiraciones tendrían que ser reveladas ya a estas alturas si es cierto que fuesen conspiraciones. Y yo, después de haberme leído el papel y haber invertido unas cuantas horas de mi vida leyendo ese papel que me gustaría que alguien me las devolviera, pero vamos, no es por que mi papel fuera malo, sino porque tengo mucho aprecio en mi vida. Yo llegué a una conclusión relativamente diferente. El señor este, Grimes, eligió unas cuantas conspiraciones entre las que él consideraba como las conspiraciones absurdas a medir, pues, esa en la que dicen que los alunizajes no existieron, una sobre el cambio climático hecho a propósito, otra sobre que las vacunas son una tapadera para algo peor, y la cuarta fue que ya existe una cura para el cáncer pero se está escondiendo. Bien, él toma los titulares de las conspiraciones, pero honestamente no toca ninguno de los matices de las conspiraciones, por ejemplo, dice Climate Change Conspiracy, eso quiere decir conspiración del cambio climático, pero no se pone a lidiar con ninguno de los particulares de este tipo de operación, que si los que los están ocultando son científicos, que si los que los están ocultando son industriales, que si los que los está ocultando es el gobierno, y vamos, esto debiera de variar la data que se entra dentro del estudio, y así con todas, así con todas estas cuatro. Y después hay una parte que me pareció muy curiosa, que es que eligió por contraste, porque si eliges una data como modelo tienes que elegir otra data que sea contrastable para mirar cómo se mantiene el modelo comparada con esa data contrastable, pues eligió conspiraciones que se han revelado como ciertas. Curiosamente, el señor Grimes eligió tres, y no cuatro, de las ciertas. Eligió la de la existencia de la computadora Prisma, que es una computadora del sistema informático de la NSA que recopila información de todo el mundo para espiar a todo el mundo y entrarse de lo que están haciendo. Eligió el experimento de Tuskegee, que fue cuando en los años 30 el gobierno, bueno, el, ¿cómo se dice? El Army, el Departamento de Defensa le inyectó a propósito a afroamericanos pues sífilis para estudiar cómo se desarrollaba. Y después eligió el escándalo del FBI que ocurrió con el doctor Frederick Whitehurst donde falsificaron pruebas forénsicas y acabaron con un montón de gente inocente en la cárcel. Lo que a mí me pareció más interesante y relevante es que en ninguna parte del papel él aplica la matemática que está usando a los casos de conspiración que ya han sido demostradas para ver si su matemática se sostiene. Él sí lo que hace es extrapolar parámetros y además hacer un montón de suposiciones. La parte que es más complicada es la suposición de cuánta gente está envuelta en todas estas conspiraciones. Por ejemplo, él estimó que para mentir sobre los alunizajes de la misión Apolo había que mentir involver involucrar a déjame mirar el dato a 411.000 personas 411.000 personas no sé a mí esa suposición me parece excelente si tú estás intentando sacarte un logaritmo de la manga estás intentando crear una nueva fórmula matemática pero cuando se trata de aplicar esto a realidades hacerlo de una manera tan amplia tan vaga pues no produce un resultado que es posible de usar en ninguna manera útil porque por ejemplo por ejemplo imaginémonos que la misión de Apolo 11 no ocurrió y sin embargo los eventos que nosotros vimos en televisión y en los periódicos y en la radio eso sí ocurrió o sea que hubo transmisiones hubo periodistas en Cabo Cañaveral hubo periodistas en Houston hubo periodistas en las transmisiones de televisión mirando todo esto en directo y gente oyéndolo bien sí la cantidad de gente envuelta en todos estos procesos podrían ser de 411.000 pero teniendo en cuenta los estrechos lazos que NASA por ejemplo tiene con el departamento de defensa a lo mejor ellos hicieron esta misión en mayo grabaron lo que quisieron y después solamente envolvieron a mil personas directamente en hacer las transmisiones sobre el espacio y sí 411.000 vieron los resultados y estuvieron envueltos en la tecnología que lo hacía pero a lo mejor solo 500 o solo mil sabían lo que estaba ocurriendo lo que era el meollo y lo que era la farsa nosotros vamos a hacer un capítulo muy interesante sobre NASA en unos días venideros no se lo pierdan estén atentos porque tenemos mucha información que no es llegada a los ámbitos españoles ni de lengua hispana y que vamos van a ser primicia para ustedes pero volviendo a la noticia del señor Grimes la matemática está bien hecha las fórmulas están bien hechas lo que nosotros cuestionamos son los ejemplos de data que él decide usar porque eso ya es un poquito subjetivo un poco más libre albedrío de cada investigador y repito sus fórmulas después no son aplicables diciendo por ejemplo llega a la conclusión de que si los alumnos de la operación Apolo 11 fuera mentira entonces tendría que hacer todo haber sido descubierto en cuatro años debido a que había 411.000 personas envuelto en ello pero no aplica estas fórmulas para saber cuánto se tardaría por ejemplo en el experimento de Tastigui donde los afroamericanos fueron inyectados con sífilis para decir cuánto tardaría en ser descubiertos y para así ver si su fórmula hace agua o se mantiene y una vez más el otro inmenso problema es la cantidad de periodistas o pseudo periodistas que se van a los medios de telecomunicaciones de información y ponen cabeceras espectaculares intentan agarrar clics y sobre todo y sobre todo intentan hacer los ámbitos conspirativos algo de lo que reírse y eso ya es un poquito un poquito peligroso porque en la historia y en los ámbitos ortodoxos se sabe ya a ciencia cierta de unas cuantas conspiraciones que diferentes gobiernos han llevado a cabo y sin embargo para hablar de temas extraños aún se sigue aplicando a tono jocoso el término conspiranoico y idioteces de ese estilo vamos repito el estudio es interesante el estudio hace un poquito de agua y el estudio hace un poquito de agua relativo a las cabeceras que los periódicos y que los blogs y que las páginas webs anuncian titulares pero es consistente con lo que el hombre quiere demostrar que es posible sacar una fórmula ahora que él tenga los datos apropiados para que los resultados sean aceptables en el mundo real esa es otra historia señoras y señores y vamos a dejarlo así hasta aquí las noticias hoy en descubriendo claves hablamos de bancos centrales bancos ha habido desde que el mundo es mundo nosotros no vamos a hablar precisamente de bancos en general nos vamos a enfocar un poco más en bancos centrales pero ningún tópico puede ser expuesto así en vacío siempre hay elementos que contribuyen y que explican y soportan la existencia de cualquier tópico y bancos centrales pues es una de esas cosas que necesita un poco de contexto bien empezaré diciendo que cuando era joven e iba a la universidad tenía una profesora de antropología que nos contó la siguiente historia dijo cuando los hombres estaban evolucionando y cazaban y juntaban comida que encontraban un día se encontraron junto al río y dijeron oye si nos formamos un equipo y nos juntamos todos pues seremos más fuertes y así seguramente empezó la primera ciudad lo que ella decía era que seguro que el día siguiente de haberse formado a la primera ciudad pueblo, comunidad lo que sea junta de vecinos alguien alguien dijo si yo junto a todos los guerreros y los pongo a mi mando tendremos mejor protección eso sí el resto de la población tendrá que mantenernos y darnos de comer y cuidarnos vea pues ahí surgió el primer rey y lo que es también seguro es que al día siguiente de surgir el primer rey el chamán el hechicero el remienda huesos de la tribu dijo oye rey que tal si me haces un sitio a tu derecha o si no le digo a la tribu de que los dioses están descontentos contigo eso sí hay que repartirse el botín y ahí surgió el primer sacerdote la primera religión homologada y dogmatizada y siendo parte de la estructura social ahora justo después de que se juntase el chamán y el rey ellos dijeron para tener mejor controlada la población vamos a poner todas las comidas que nos sobre en una gran casa en un granero y el rey dijo bueno yo tengo que estar haciendo cosas de rey tengo que andar con mis ejércitos y el chamán dijo yo tengo que asistir a mis ritos y mantener a la población tranquilizada de que los dioses los aman quien va a guardar la llave bueno la persona a la que le confiaron la llave se convirtió en el primer banquero y a partir de ahí nada se hacía en la ciudad también sin el aprobado del banquero extrapolemos esta metáfora a la vida moderna y entendamos que el banco central es un banco pero que está a servicio del gobierno los bancos centrales desde que estoy contando esta historia pues han evolucionado muchísimo todos empezaron como bancos normales como bancos privados que tenían diferentes funciones o bien dar préstamos o bien financiar empresas históricamente si buscan en Wikipedia se van a encontrar que el título de ser los primeros bancos centrales lo disputan dos bancos en particular el de Inglaterra y el de Suecia parece ser que por cronológicamente el de Suecia le gana por un año o dos veamos el banco de Inglaterra fue fundado en 1694 y tenía mayor o menos relevancia en los asuntos políticos y en la corona del reino hasta que llegó en 1844 donde adquirió la forma que tendría actualmente pero el banco nacional de Suecia fue fundado en 1668 o sea que le gana casi por 30 años y igualmente fue un banco privado que estaba haciendo diferentes préstamos y diferentes treque manejes hasta que en 1860 y vamos a ver en 1897 fue cuando fue dado el título de banco central en Suecia o sea que empezó antes pero como banco central se instauró un poco más tardío que el de Inglaterra bien los bancos centrales repito pues eran bancos normales comunes y corrientes y privados que pertenecían a algunos accionistas y esto estaba ocurriendo ya desde vamos desde que el mundo es mundo algún día vamos a hacer también un segmento en descubriendo claves sobre el papel la moneda los tipos de papel moneda los tipos de monedas que hay por qué por qué no y los misterios que tienen detrás pero manteniéndonos en lo que pertiene a bancos centrales los bancos centrales son otorgados desde su incepción desde los años 1800 misiones específicas por eso consiguen el beneplácito del gobierno vamos a ver el banco central americano que se llama la reserva federal americana tiene como misión cuatro puntos en particular el primero consiste en manejar las pólizas de creación de dinero y los términos de los préstamos o sea los intereses para asegurar la máxima el máximo nivel de empleo precios estables y que los intereses a largo plazo sean estables ese es el primer punto el segundo punto es la supervisión de las otras instituciones bancarias a las que le hace préstamos el tercer punto es mantener la estabilidad de todo el sistema financiero americano y prevenir movimientos de riesgo y después el cuarto punto es proveer asesoramiento y respaldo financiero a todos los aspectos del gobierno y de las instituciones gubernamentales bien estos cuatro puntos han sido modificados a lo largo de la historia no están escritos en piedra y ahí se quedan pero lo mismo ocurre con el Banco Central de España el de París el de Inglaterra cada uno tiene sus sus puntos objetivos y no todos son iguales muchos son diferentes yo sé de hecho que el Banco Nacional de España no tenía nada escrito acerca de garantizar el máximo nivel de empleo en la población española eso lo han hecho los bancos centrales llegaron a formarse como los conocemos hoy en día debido a la cantidad de irregularidades que se cometía en las economías vamos a remontarnos una vez más al medievo o incluso al principio de la edad media a la parte oscura a la baja edad media llamémosle bien de aquella había el gran problema del cuño de monedas había muchos reinados y muchos condados que producían monedas en oro plata o cobre o otros metales preciosos y tenían un valor intrínseco debido a que estaban acuñadas ya en metales preciosos pero también existía el papel moneda en forma de pagar es de banco incluso en la forma muy parecida a la actual como la que conocemos de billetes esto de que es un invento del siglo XX o XIX pues no es así es una falacia veamos cuando se instauró la orden de los caballeros templarios que eran supuestos cruzados ellos se instauraron con el mandato de ayudar a los cristianos peregrinos cristianos a llegar de una manera sana y salva a tierra santa era un peregrinaje muy largo desde diferentes puntos de Europa bien es constatado esto es un hecho de que ellos también instauraron uno de los primeros formas de pagar es entonces una persona partía de Toledo digamos por ejemplo y en vez de andar cargando con ellos cien mil monedas de oro o cien mil monedas de plata que iba a hacer falta para el viaje herida y el viaje de vuelta lo que hacía es que se acercaba al monasterio o al castillo del temple digo sí bueno del temple y depositaba ahí digamos cien mil monedas de oro le daban un pagaré que era solamente pagable al portador o a los términos que eligiese la persona que hacía depósito entonces la persona que hacía el depósito podía irse con su corte con su cortejo de peregrinaje hacia tierra santa mientras que los templarios tenían un sistema de comunicaciones que era el más maravilloso de la época era fabuloso y entonces mientras la persona esa en cuestión tardaba un mes o dos en llegar a tierra santa porque imagínense si iba por tierra pasaba a Francia y Italia lo que es Bulgaria Hungría cerca de Grecia después Turquía y después por fin Jerusalén si iba por mar y era otra historia ¿no? pero aún así se tardaba se tardaba mucho tiempo por mar o por tierra y mientras llegaba pues los templarios ya estaban haciendo correo y había un templario que llegaba al lugar de tierra santa y les daba la información sobre el pagaré de manera que cuando el peregrino llegara ya estaba esperando el dinero que le había depositado y suponemos de que los templarios cobrarían una comisión por este tipo de transferencia los bancos los bancos ya de estoy hablando de 1200 después de Cristo los bancos ya en 1500 y en 1600 empezaban a tener monedas locales y por ejemplo el banco que reinaba en Barcelona un día le apretecía hacer la puñeta al banco que reinaba en Tarragona que está como a 100 kilómetros de allí o menos kilómetros o 50 kilómetros y agarraba y determinaba que durante esta semana no iba a aceptar ningún pagaré que había sido extendido por el banco de Tarragona entonces la gente tenía que hacer cambios y todos los pagarés que tenía del banco de Tarragona cuando iban a comerciar a Barcelona tenía que cambiarlos por pagarés de Barcelona y los de Barcelona les hacían un mal trueque les hacían un 2x1 por ejemplo entonces la gente se lo vía toda cabre a Tarragona y el banco de Tarragona al cabo de un tiempo pues acababa cerrando entonces ya incluso en la Edad Media había esta cantidad de disputas y peleas bancarias y peleas monetarias ahora trasladen esto a 1700 y 1800 cuando las coronas las monarquías absolutistas están empezando a estar empeñadas o por bien por malversación de fondos o simplemente porque hay demasiados nobles chupando del bote muy parecido a lo que es ahora entonces ellos empiezan a depender de banqueros que les hagan préstamos en fin si te pasas un siglo o dos haciendo préstamos a la corona eventualmente le vas a pasar la mano por el hombro al rey y decirle mira machito mejor déjate de andarme pidiendo préstamos y montame un chiringuito aquí como si yo fuese tu banco central y vamos a déjame ayudarte a llevar bien el país porque mira a mi me va muy bien así que algo te podré enseñar y claro la mayoría de las coronas y la mayoría de los reinos aceptan y ahí empiezan los bancos centrales de los que estamos hablando ahora bien y nos acercamos al siglo XIX y al siglo XX y aquí nos empezamos a cuestionar como puede ser que los bancos centrales empiecen a tomar poderes tan fuertes tan importantes como el hecho de ser ellos quienes acuñen monedas o ellos los que dirijan el flujo de la cantidad de billetes que se imprimen en el caso particular por ejemplo del banco central del banco de la reserva federal americana se trata de un banco 100% privado tiene si no recuerdo mal 9 accionistas y esos 9 accionistas todos son otros bancos los bancos más grandes de los Estados Unidos de América bien el funcionamiento es fascinante y esto ustedes pueden buscarlo en YouTube hay un programa que se llama The Money Changers los cambiadores de dinero que es fabuloso o el SetGast creo que los dos programas están en YouTube traducidos al español yo los he visto en inglés cuando salieron por el asunto de estar metido en estos temas pero de todas formas la explicación de ellos es fascinante detallada y al dedillo de cómo funciona la reserva federal ya que estamos hablando de bancos centrales pues voy a cubrirles un poco el funcionamiento para que ustedes tengan un poco de idea de cómo va este tinglao el problema no está en que el gobierno use o se apoye en la entidad de un banco central como hace el gobierno de Estados Unidos y muchos gobiernos europeos verán el problema el problema y esta es parte de opinión no es tanto hecho el problema está en que el gobierno de Estados Unidos de América permitió la construcción de una entidad 100% privada y le dio a poderes a esa entidad privada de poder imprimir moneda y esto estamos hablando de un modo indirecto porque le voy a explicar en detalle cómo en un segundo y también les dio los poderes de regular la inflación y regular los otros bancos más pequeños repito el problema no es que haya una persona un banco una que haga estas cosas el problema es que el problema está en que la persona digo la entidad que lo hace es completamente privada el otro problema que tiene este mecanismo está en que en la constitución de los Estados Unidos de América está que el Estado el país tiene que ser responsable de imprimir su propia moneda pero una vez que se funda el Banco Central Bank de la Reserva Federal en 1913 ellos se quitan a sí mismos ellos quiero decir el gobierno americano se despoja a sí mismo de esa responsabilidad y de ese poder de imprimir moneda y se la pasa a este banco privado que se llama Reserva Federal el nombre desde luego es una es un engañabobos típico de tantas organizaciones como por ejemplo yo que sé el Consejo de Seguridad de la ONU cuando es teoría lo que hacen es andar declarando más guerras que atila el 1 hay tantas entidades que tienen nombres completamente falsos bueno este es uno de ellos la Reserva Federal americana no tiene nada de Federal no tiene nada de Reserva tampoco bien pero continuemos el gobierno en sí se despojó del poder de imprimir dinero y se lo dio a este otro banco que es privado no tiene nada de Federal es privado y ellos imprimen la moneda ahora ellos no la imprimen directamente ellos no tienen una impresora en el sótano y agarran y la imprimen ellos mantuvieron la entidad de la casa impresora de moneda que esa sí es Federal solamente que esa casa en vez de seguir trabajando para el gobierno Federal ahora trabaja para este banco privado entonces por ejemplo ellos miran cómo está la economía el banco la Reserva Federal mira cómo está la economía y dice bueno pues hay un poco de inflación hace falta imprimir más billetes esto estoy hablando de grandes rasgos porque lo que harían si quieren que sea detallista es que ellos absorberían agarrarían un millón de dólares por ejemplo de los billetes de los bancos y los queman los destruyen y después imprimen solamente 500.000 si quieren hacer menos flujo de moneda en el mercado pero van y le piden a la casa numismática que imprime la moneda que les imprima 500.000 entonces ellos ellos le dan un pagaré otra vez al Banco Federal y el Banco Federal le presta ese dinero al gobierno a un interés es un mecanismo más complejo se hace a través de bonos del Estado de pagares de esto de bonos a largo plazo etcétera etcétera pero la idea es esa de que ese banco privado agarra y le presta el dinero al gobierno con intereses dinero que además hace que el gobierno mismo pague por su impresión vamos increíble es para mear y no echar gota disculpen la vulgaridad bueno a su vez la observa federal es la que en el 2007 2008 cuando hubo el gran desfalco de las hipotecas en todo el mundo que no fue solo España fue todo el mundo fueron los que recomendaron los rescates a la banca hay una interactuación que es muy incestuosa entre los miembros de la reserva federal americana ese banco privado y los miembros del FMI Fondo Monetario Internacional y muchas otras organizaciones monetarias internacionales que rigen el mundo unos se conocen a otros unos trabajan para otros otros viven con unos se cambian de puestos van de un lado para otro es vamos es que de verdad se te cae el cerebro al piso es tremendamente horrendo y todo esto no tiene ningún agente supervisor ningún agente controlador hay una vieja leyenda que probablemente sea cierta pero por ahora no está siendo comprobada de que en los años 50 todos los bancos tenían muchísima reserva de oro para de oro con tan disonante metálico para respaldar su moneda y se empezaron a intentar cambiar el sistema de dinero de ser respaldado por moneda a ser respaldado por deuda y esa moneda estaba esos foros los lingotes de oro estaban en un sitio fortificado llamado Fort Knox y se dice Cerro Murea se comenta de que en los años 50 ese sitio estaba hasta el techo de oro y que en los años 70 ya no había nada está vacío y que hoy en día solamente hay como tres lingotes de muestra de recordar a quienes fuimos y en lo que quedamos y vamos que el sitio está completamente vacío bien el punto que quiero traerles aquí a colación está en que los bancos centrales acaban exigiendo que todos los países todos los países sin excepción deleguen su derecho a imprimir moneda y deleguen las direcciones de la economía a ellos y en algunos países esos bancos centrales son parcialmente públicos tienen inversión privada e inversión pública pero en otros muchos siguieron el modelo americano y son también completamente privados lo cual eso compromete la soberanía de cualquier nación la capacidad de autodirigirse por otra parte el hecho de que no hay ninguna otra agencia supervisora de ellos rompe una de las reglas de oro de la política que es siempre hacer un contraste y una balanza hay que hacer en inglés lo llaman checks and balances que bueno y eso se refiere a que tú tienes unos jueces pero tiene que haber por ejemplo estoy hablando de sistema jurídico hay unos jueces pero tiene que haber otro organismo paralelo que vigila a los jueces y después otro organismo independiente de esos dos que contrasta que lo que están haciendo esos dos no se les vaya yendo de las manos cuando en cualquier democracia en cualquier sistema político en cualquier gobierno no existen los contrastes y los cotejeos o sea los checks and balances los contrastes y los balanceamientos pues el sistema falla el sistema falla porque por lo general la gente que se quiere subir a esos cargos suelen ser psicópatas que quieren hacer lo que quieren hacer y no responderle a nadie y se dan cuenta de que esos puestos están diseñados para ser así para trabajar en ellos y no responderle a nadie por tanto para cerrar esta colección de claves que le estamos dando a los bancos centrales comentarles de que en el banco central español durante la época nuestra del franquismo cuando el el golpista Francisco Franco subió al poder pues era una entidad que pertenecía al gobierno de aquel momento que en ese momento el gobierno era el dictador ese Franco pero como tal se podía considerar república o gobernamental más o menos pero cuando Franco murió y empezó la transición del 78 ellos siguieron mucho el modelo intentaron acercarse al modelo americano que es de privatizar también componentes del banco esto lo más triste es que da igual que lo intentara privatizar o no porque una vez que España entró en la comunidad europea y aceptó la unificación de la moneda bajo el euro ahí pasaron todos al tratado de Maastricht y lo que se conoce después como Troika también donde se dice que los países que acepten la moneda única ellos delegan sus bancos centrales y su política económica a los designios de la delegación central europea y en el banco central europeo tanto como los bancos centrales americanos nadie es elegido por el pueblo ahí la gente que lo está dirigiendo no forma parte de ningún proceso democrático por tanto mis queridos compatriotas europeos abran los ojos y dense cuenta de que algo huele mal ahí está mal y esa es parte también de los grandes problemas que nos rigen ¿qué se puede hacer? bueno en futuros monográficos de este tipo daremos algunas claves más sobre posibles soluciones pero entre ellas hay que asegurarse de que cada nación no delega no delega su independencia económica ni el poder de dirigir su economía a ningún organismo central sobre el que no tiene control y otra cosa aunque en España nos quedásemos con el banco central y no nos ingresásemos en la comunidad europea usando el euro habría que vigilar de que ese banco central tampoco pase a manos privadas y que haya mecanismos de control que aseguren que ese banco central cumple las funciones que está supuesto a cumplir sean cuales sean y a ser posible el pueblo tiene que decidir que funciones va a cumplir sus bancos centrales bueno como siempre el tiempo apremia y nos está ya cerrando aquí el final del monográfico lo estoy mirando el reloj así que volveremos a tocar este tema volveremos a tocar más este tema ya hablando de bancos en general de dinero de intereses de cómo se manipula la economía desde ciertas facciones la integración que hay entre por ejemplo grandes corporaciones como por ejemplo farmacéuticas o armamentísticas con estos bancos centrales y les voy a dar dos pequeñitos datos para cerrar durante la guerra civil americana el presidente Lincoln era esperado de que pidiese préstamos para financiar su su guerra a lo que eran los bancos primordiales americanos de aquel momento que curiosamente estaban en manos de la familia Rothschild Lincoln decidió no hacer eso Lincoln dijo nosotros en la unión somos suficientemente fuertes como para financiar nuestra propia economía y él agarró y lanzó su propia moneda que se llamaban los greenbacks para pagar y respaldar los gastos de la guerra los Rothschild esos banqueros son famosos por siempre subvencionar los dos contendientes de cualquier guerra y está demostrado que también apoyaron a América y apoyaron también a la Alemania de Hitler con sus financiaciones bancarias lo hicieron con Napoleón y lo hicieron con Inglaterra Francia e Inglaterra cuando estaban en guerra entonces esto fue un golpe muy duro para los Rothschild en cuanto al golpe muy duro financiero y se rumorea de que el asesinato de Abraham Lincoln a manos de John Wilkes Booth fue porque Booth fue contratado por unos agentes trabajando para la financia internacional y querían asegurarse de que el presidente no volvía a tomarse a la chirigota los bancos primordiales y se lo volviera a pasar así por encima y esa se sospecha que es la verdadera razón por el asesinato de Lincoln y nos movemos 100 años adelante y encontramos otro magnicidio en Dallas Texas John Fitzgerald Kennedy que era un presidente relativamente querido durante su mandato era joven dinámico no era tampoco tan querido los americanos son bastante aglosajones y blancos y él era católico mientras que los americanos eran bastante protestantes etc pero poco a poco se iban ganando a la gente y ahora se sabe ciertos documentos estapados por el Freedom of Information Act ahora se sabe de que Kennedy estaba empezando a poner los papeles necesarios para hacer de una manera legal una nacionalización de la banca de la Reserva Federal Americana y había empezado dos meses antes de su asesinato así pues yo creo que ya les he demandado demasiadas claves para que sepan que las bancas centrales no sirven de mucho verán recuerden siempre que por sus obras los conocerán y ustedes solamente tienen que mirar el récord que están llevando los bancos centrales desde su inspección pregúnteselo a un economista y pregúnteselo en datos no se lo contesten con hipótesis por ejemplo en España hubo crisis desde la transición hasta hoy en día y con una pequeña etapa de burbuja donde la gente creía que era todo bueno y enseguida se olvidaba de la crisis de décadas anteriores pero España ha pasado más tiempo en crisis que en alza y ese tiempo de alza no fue gracias a los bancos fue gracias a acuerdos donde España vendió su soberanía a Europa por tanto el banco central no ha hecho nada por España y hoy en día el banco central europeo no está haciendo nada por España yo argumento de que para no hacer nada mejor tirarlo por el suelo y probar algo distinto y lo dejo ahí gracias y continuemos con el programa vamos a poner la sintonía del siguiente segmento y queridos amigos hemos llegado así con esta sintonía al final del programa gracias por habernos escuchado y si les gustó por favor recomiéndenos y por favor dejen un comentario por favor mándenos algún correo electrónico todo será muy 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 agradecido y hablando de correo electrónico vamos a leer por fin el primer correo que nos ha llegado si tuviese aquí un audio clip de un aplauso lo integraría pero bueno a ver el primer correo electrónico que nos llega viene de rugiero42 arroba gmail.com y pregunta oye tío tú tienes barba porque suenas como que tienes barba bueno un poco anticlimático este primer correo electrónico pero como contestaremos pues no no tengo barba a veces tengo una pelusa así de andar unos días sin afeitar lo llamo rough look pinta rough pinta dura pero no no tengo barba tampoco tengo pelos en la lengua esos están constatados que me faltan mucho el siguiente correo electrónico nos llega también desde gmail y viene de abrepuerta23 arroba gmail.com y dice oye ¿tú qué acento tienes chaval? ¿eres sudamericano o qué? ok otro un poco anticlimático también pues no no sé qué acento tengo no me percato de que tengo acento como nos pasa la mayoría de nosotros si tengo que aclarar que mis dos lenguas nativas que aprendí ya desde casi casi nacimiento fueron castellano e inglés en ese orden así que te puede decir así que yo puedo decir que te den en dos idiomas distintos o sea en español es algo así como que te den y en inglés sería algo así como screw you y también sé decirlo homónimo en otros idiomas aunque también es la única palabra que sé decir en otros idiomas lo digo porque he viajado y me he molestado en aprender cómo decir eso en otros idiomas y por último el último correo nos llega de arrastras29 arroba gmail punto com todo el mundo viene de gmail hoy vaya y nos dice tú crees que Rajoy es un anunaki y también sigue diciendo y ciudadanos tú crees que es un partido de anunakis y continúa diciendo y yo creo que los de Podemos esos si fijos que lo son bueno para los oyentes de hispanoamérica el amigo arrastras se refiere a varios partidos políticos españoles y para contestar tu pregunta creo que primero habría que determinar si hay anunakis entre nosotros para la gente que si queda algún ser humano que no sepa lo que es eso pues aclaro que anunakis es una supuesta raza de extraterrestres que llegó a la tierra hace muchos miles de años bueno y después habría que buscar qué pruebas llevar a cabo para detectarlos si hay individuos anunakis entre nosotros lo que sí creo es que lo que has mencionado todos esos son un poquito raritos sí eso sí pero de ahí a extraterrestres no sé no sé no sé así pues amigos por favor levanten el nivel de los contactos que nos mandan y pónganse en contactos y redímanse nuestro email es laclave45.com nuestra web está en laclave45.wordpress.com también estamos en twitter y en facebook y aquí los dejamos hasta la próxima semana tendremos unos estamos preparando unos capítulos muy muy interesantes intercalando misterio con conspiración y creo creo que van a ser de su agrado de todos así que nos despedimos hasta la siguiente semana aquí su fiel conductor Geraldine ha sido un placer y vamos a darnos últimos saludos a la gente de nuestro equipo para que se sientan halagados vamos a mandarles saludos cordiales a nuestro gerente de catering Alan Brito Delgado y también a nuestro supervisor de social media nuestro supervisor de las redes sociales Alba Bosa también mandamos un fuerte abrazo a nuestro consultante de servicios sanitarios nuestro consultante de servicios sanitarios Ana Tomía y también a nuestro asesor de temas fiscales Juanjo Dido Del Todo y bueno ah sí por último tenemos un nuevo fichaje entre nosotros un técnico sanitario encargado de la salud del sitio desde que grabamos y le damos nuestra bienvenida al equipo al señor Simeón Ptolomeo Bis pues eso es todo amigos nos vemos la siguiente semana manténgase y recuerden las conspiraciones existen